¿Sientes frustración por no conseguir organizarte bien? ¿Ves que el tiempo se te va, los imprevistos te comen y no logras realizar aquello que te propones? Bien, entonces quédate en este vídeo porque te voy a dar una primicia. Diez, diez estrategias muy sencillas, de fácil aplicación, te va a costar nada, en dos días la tienes aplicadas, que van a mejorar sensiblemente tu organización personal. No te lo pierdas y ve a llamar a tus vecinos, tus amigos, comparte esto, ya, 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 míralo con otros amigos porque os dará que hablar y estoy seguro que os va a servir. Bueno, 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 increíble, increíble. Esas diez estrategias y te cuento cómo han salido, tal vez no te lo vayas a creer. Tenía mis alumnos del curso de organización personal y gestión del tiempo de la Universidad de Murcia. Acaba de iniciar, llevamos una semana, en tan solo una semana, tenían que hacer un ejercicio en entorno colaborativo. Se trataba, 30 alumnos, de perfilar aquello que habías aprendido de la aplicación de mis contenidos en su vida diaria y cada cual escribía una y otra cosa, ¿no? Se ha creado un foro con las intervenciones de los 30 alumnos y después yo he ido leyéndolas cada una y perfilando, ¿no? Depurando un poquito de la serie de contenido y quedándome con el jugo, con el condensado de todas esas aportaciones. Y sin quererlo, ¿no? Me he encontrado con precisamente diez. Diez estrategias, muchas comunes, que han repetido, ¿no? Entre ellos varios alumnos, pero diez estrategias muy sencillas que he podido perfilar y he dejado en un decálogo, en un decálogo, que si acaso te dejo en la descripción aquí abajo, que a ellos les ha servido como devolución del trabajo que habían hecho, a modo de instrucciones, y verlo todo tan claro, y a ti te pueden servir como elemento para iniciar ese camino de mejora en la organización personal y la gestión del tiempo. ¿Qué te parece? Increíble, ¿verdad? Tan solo una semana, una semana y un trabajo entre 30 personas que han aportado cada una sus ideas, pero ojo, sus ideas basadas en experiencias. Por tanto, aquello que te voy a dar en este vídeo no es tanto una síntesis teórica de cómo deberían de ser las cosas, sino que es el resultado de lo que algunas personas han aplicado y les ha funcionado. Y es más, les ha funcionado a varias, no es que una sola, sino que varias han repetido una o más de estas diez estrategias con resultados positivos. Por tanto, te doy esta información, además, testada en base a la experiencia, a la vivencia de 30 personas en esta segunda edición. Eran 60 en la primera y vamos a organizar también una tercera y, bueno, tendremos más a lo largo de este año. Pero, ¿quieres saber cuáles son? Te la voy a desvelar ya enseguida. Este vídeo va a ser muy corto, al grano y muy bien condensado. Iniciamos. Iniciamos ya. Presta mucha atención cómo te voy desarrollando los diez puntos y trata de hacer un análisis a modo de chequeo mental, es decir, lo cumplo, no lo cumplo, lo hago, no lo hago, y ver cuántas de estas diez estrategias sueles poner en práctica a diario o con cierta frecuencia. Cuáles sí, cuáles no, porque eso te va a dar una pista de dónde están los márgenes de mejora en tu organización personal y tu productividad. Estoy convencido de que vas a encontrar algunas cositas que te van a ayudar. El primero, vamos ya, iniciamos. El primero, la primera estrategia, el primer punto es definir pequeños objetivos, ¿vale? Pequeños objetivos, avanzar a pequeños pasos y tenerlos muy claros. ¿Por qué te digo esto? Porque la sensación de avanzar es uno de los motivadores más grandes que tiene el ser humano. El hecho de que vemos que estamos avanzando en algo nos invita a seguir practicando, nos invita a seguir ese camino, a seguir moviendo las piernecitas, aunque sean pequeños pasos. De hecho, la gran mayoría de actividades que las personas se suelen dejar a medias, imagina ir al gimnasio, perder de peso, una dieta equilibrada, toda aquella que requieren un hábito más a medio o largo plazo y tienen unos resultados, las personas se lo suelen dejar porque dejan de ver resultados en el corto, ¿vale? Se lo dejan porque al principio sí que ven una serie de resultados, pero en cuanto se pierde esa sensación de seguir avanzando, seguir mejorando, incluso aprendiendo una guitarra o aprendiendo a patinar, en fin, cualquier tipo de actividad normalmente se suele dejar con mucha más facilidad en el momento en el que la persona deja de percibir esa sensación de avance. Por tanto, importantísimo. Te voy a dar también una demostración de eso, con una pregunta. ¿Qué es lo que hace que te tragues no sé cuántas temporadas y capítulos de Games of Thrones y a lo mejor no veas una película en el cine de tres horas y media? Si tú sumas el tiempo que requiere ver Juegos de Tronos en todas las temporadas y todos los capítulos, entenderás que hay mucho más que ver una película de dos horas y media en el cine. Bien, ¿verdad? Pero ¿qué han descubierto las grandes productoras? ¿Qué han descubierto Netflix? Que las series venden más que las películas. ¿Por qué venden más por las películas? Porque son entregas pequeñas y en cada entrega tienen la sensación de ir avanzando poquito a poco hacia un desenlace que parece que va a suceder en el próximo capítulo, pero no sucede, ¿no? Pero verás el próximo capítulo. En el próximo capítulo sucederá algo parecido, ¿no? Ese guión gamificado, ¿no? De pequeña recompensa que te da al desvelarte pequeñas partes y que entre en nuevo personaje, entre en nuevos variables, ¿no? Esto sucede porque plantean la serie en base a un pequeño avance poco a poco, a pequeños objetivos. En cada capítulo tiene que cumplirse un pequeño objetivo, un pequeño paso para el espectador, para que el espectador siga viendo. Las películas no tienen esa estructura de guión, aunque cada vez más se acercan, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, que es mucho más probable que a lo largo de una película tengas un momento en el que desconectes y que te va a constar más después conectar. Mientras que en una serie de un capítulo que dura 20 minutos, 40 minutos, como está todo condensado, es mucho más difícil que tengas ese momento de bache que te desconecte de la serie. Con mucha más probabilidad te dará la posibilidad de ver el siguiente y en el siguiente te reengancharás tarde o temprano, ¿no? Fíjate, lo importante que es tener pequeños objetivos que hace que puedas ver una serie que, sumando capítulos, puede suponer a lo mejor unas 40 o 50 horas de visionado en una pantalla contra, pues a lo mejor, dos horas y media de una película que no te tragarías. Y esto es porque te la planteas en pequeños pasos. Primer tip, por tanto, desarrollar, más que desarrollar, plantear pequeños objetivos, pequeños pasos para tener esa sensación de avance. Segundo paso. El segundo paso tiene que ver con plan de acción. Tener una sucesión de acciones. Perfilar una serie de acciones que vamos a realizar para ir de un punto a otro, de pequeño objetivo en pequeño objetivo. Eso va a funcionar como un GPS mental. ¿Qué significa un GPS? Significa, tú imagina que estás conduciendo y tienes que ir a una calle, ¿no? Y tienes un GPS en tu coche que te va a decir, y ahora gira a la izquierda, y ahora gira a la derecha, y ahora la siguiente, ¿no? Pues no vas a estar pensando y dudando si esto tienes que ir por aquí, por allí, parando, viendo el mapa. No. Simplemente siguen las instrucciones, el GPS te dirige sin dudas hacia tu destino. Y no permitiendo que las dudas se incidien en ese camino, en ese trayecto, porque te las va despejando, pues todo lo realiza con mucha más facilidad y rapidez. Si no fuera así, entonces tendrías que parar, tendrías que estar mirando, tendrías que preguntar, y entonces, ante la eventualidad de pararte y preguntar a alguien, a lo mejor te da vergüenza, o mirar el mapa te da pereza, con mucha más probabilidad desistas. Sí, es así, con mucha más probabilidad desistas. Te cuento un caso, yo esto lo he aplicado con mi hijo, con sus deberes, y ha sido un antes y un después. Muy sencillo, fíjate bien. Con mi hijo, el viernes, lo que hacemos es una planificación de toda la semana sucesiva. Lo que tiene que hacer es mirar qué clase tiene un día, y el día anterior adelantar el contenido, porque vamos a utilizar la metodología de clase invertida. Es decir, primero que se lea el contenido que va a dar el maestro, y después, en clase, pues pueda seguirlo con mayor facilidad, porque le suena algo familiar, y puede hacer preguntas. Por tanto, cada día tiene que hacer un pequeño, tiene que dar un pequeño paso antes para ver la clase después, ¿no? La tarde del martes para preparar la clase del miércoles, la tarde del miércoles para el jueves, etcétera. Bien, nosotros lo que hacemos es, y luego tiene sus deberes, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es el viernes dedicar una media horita a hacer toda esa planificación, y él se la pone en la agenda del Google Calendar. Entonces, él se pone de 4 a 4 y media, le dedica media hora a una actividad, de 4 y media a 5, media hora a otra actividad, y de 5 a 5 y media, una hora y media, como mucho, en una hora y media tienen que caber al menos tres actividades. Bien, él tiene planificada toda la semana. Entonces, el lunes, ¿qué es lo que pasa? El lunes, cuando termina de comer, juega un poquito, se hace en las 4 de la tarde, se mete a hacer los deberes, y se encuentra en su Google Calendar que a las 4 ya sabe lo que tiene que hacer. Mirad de esta página a esta página de esa materia. Después, hacer estos ejercicios, ¿no? Y no tiene que dudar. No tiene que dudar, y lo realiza mucho más rápido. De hecho, normalmente termina mucho antes de la media hora por cada actividad. Cosa que era diferente cuando esto no lo hacía, porque se tenía que sentar, tenía que pensar, ¿y ahora qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por dónde inicio? Al tener todas esas dudas despejadas de partida, el dar el primer paso le resulta mucho más inmediato, y ejecuta la acción porque tiene la instrucción que le manda. Y es más, hemos reducido muchísimo el conflicto de ponerse a hacer los deberes. ¿Por qué? Porque yo ya no le digo qué deberes tiene que hacer. Se lo dice prácticamente la tablet, ¿no? Se lo dice el Google Calendar, entonces yo me he quitado también. Por lo tanto, fíjate cómo también nos hemos ahorrado conflictos. Una aplicación muy interesante que te invito a tener en cuenta, si tienes niños, o tener en cuenta también para ti. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto del plan de acción? Eso del plan de acción te funciona muy bien si te mueves en un entorno más o menos estable, si no hay imprevistos. Mi hijo no tiene imprevistos, a la 4 normalmente suele estar en casa. La cantidad de ponderables es prácticamente mínima. Pero si estás en actividades que tienen muchos imprevistos, esta no te va a valer. O, más bien, mejor dicho, no es que no te vaya a valer, sino que no es suficiente. Tendrás que pasar a la tercera. Y la tercera es contemplar acciones, contemplar opciones, perdón. ¿Qué significa contemplar opciones? Precisamente, si te mueves en un entorno incierto e imprevisible, te ayuda a perfilar por dónde pueden venir los imprevistos, cuáles son las insidias que puedes encontrar en el camino. Es una tarea bastante compleja porque te obliga a pensar en abstracto, te obliga a pensar en algo que no está. Y como nuestro pensamiento tiene más facilidades a aferrarse a lo conocido, da mucha pereza. Normalmente, especular sobre el futuro y sobre lo que puede pasar, a menos que sea una persona que tiende a preocuparse. Entonces, tendrás miles de opciones que podrás contemplar. Pero no todo el mundo tiene esa tendencia a preocuparse tanto por las cosas y, a mayor razón, tiene que aprender un poquito, hacer ese esfuerzo cognitivo, ese esfuerzo mental de proyectarse en abstracto en el futuro y ver qué es lo que puede pasar y que no estoy esperando. ¿Bien? Y considerando que si eres una persona bastante... que tiende bastante a preocuparse, no vas a tener ningún problema para hacer ese ejercicio, pero si no lo eres, si eres una persona bastante despreocupada, realizar este ejercicio hasta te puede dar algún tipo de resistencia. Entonces, si te da alguna resistencia, tienes que pasar al cuarto punto. ¿Cuál es el cuarto punto? Analizar el contexto. ¿Por qué te digo analizar el contexto? El contexto donde te vas a mover, sí. Porque las distintas opciones normalmente te la va a dar el contexto. ¿Por qué te digo esto? Porque hablamos de opciones para imprevistos. ¿Y de dónde suelen surgir los imprevistos? ¿Cómo vas a pensar en los imprevistos? Vas a tener una ayuda muy grande, una palanca cognitiva, creativa muy grande, si empiezas a prestar atención al contexto. ¿A dónde te vas a mover? ¿Por dónde andas? ¿Qué es lo que harás? ¿Con quién te verás? ¿Qué tipo de actividades realizarás? ¿En qué lugar? ¿Cómo está estructurado ese lugar? ¿Qué tipo de detalles hay? ¿Qué situaciones climáticas? En fin, lo que decía Napoleón, analizar el territorio para saber por dónde atacar y dónde poderse defender antes de una batalla. Importantísimo. La estrategia de analizar el territorio, yo creo que ya desde Sun Tzu, el arte de la guerra, era una estrategia importante para una buena organización. Y analizar el territorio te va a permitir llegar a prever cuáles pueden ser las insidias, los imprevistos y, por tanto, ayudarte en esta labor de contemplar opciones para cada imprevisto saber cómo gestionarlo. Tampoco se trata de analizar toda la cantidad, digamos, de futuribles, porque eso sería prácticamente iríamos al infinito, pero al menos tener unos cuantos que son más probables que posible. Y esto te va a ayudar muchísimo también. Bien, ya tenemos las primeras cuatro. Vamos a la quinta. La quinta tiene que ver con el repaso mental. ¿Qué significa eso de repaso mental? Bueno, ya tenemos microobjetivo, tenemos un plan de acción, hemos analizado también opciones, analizado el territorio. Se trata ahora de visualizar. Visualizar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Ese es el repaso mental. Antes de actuar, preparar la mente y, por tanto, preparar también el cuerpo a la sucesión, sucesión de acciones que vamos a tener que realizar. Algo muy, muy, muy interesante porque esa visualización es lo que te permite tomar, ganar agilidad a la hora de actuar. Hay miles de testimonios, sobre todo en el deporte, acerca de cómo utilizan los deportistas la visualización previa a una competición, sobre todo cuando es natación, cuando es, por ejemplo, una vuelta a un circuito para sacar los tiempos para una parrilla de salida en motos o en coches. Todo lo que es la parte de visualización de lo que se tiene que hacer, ¿no? Ese repaso mental que nos va a dar el esclarecimiento necesario para ganar agilidad en el contexto, en el momento en el que vamos a actuar. Por lo tanto, ese es el quinto. Asociado a esto, hay otro elemento que tiene que ver con la normalización de las actividades. ¿Qué significa normalizar actividades? Estamos en el sexto. Normalizar las actividades tiene que ver con establecer una estructura. En el momento en el que tú repasas mentalmente, el repaso mental te va a llevar a este punto, al punto en el que normalizas una situación. Normalizarla significa que tenerla, digamos, ganar familiaridad, hacer sentir que estás en lo normal, en una zona de comodidad. Ganar comodidad te va a ayudar a no sentirte un extraño en un territorio y sentir la confianza suficiente como para poder actuar. Pero además, además, normalizar, ¿cómo se ejecuta? Se ejecuta, pues básicamente estableciendo un orden de actuación. Primero esto, después esto otro, después esto otro. Y bueno, esto te lo da precisamente ese quinto paso que era la normalización, perdón, el repaso mental. Por lo tanto, tenemos quinta estrategia, repaso mental. Sexta estrategia, normalizar las acciones. Entonces, normalizar, en el momento en el que la normalizas, esto va a ayudarte a llegar a la séptima, séptima estrategia que es la reiteración. Sí, te va a ayudar a automatizar, ¿no? Cuando, en el momento en el que algo se convierte en familiar y se realiza en un orden muy concreto, pues automáticamente establecemos un hábito. ¿Cómo establecemos ese hábito automáticamente? Pues repitiendo, 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 repitiendo. Esto es lo que hacen también los deportistas. Cuando tienen que mejorar un determinado movimiento, por ejemplo, en el boxeo, en el salto de longitud, en el salto en altura, en fin, en toda una serie de actividades en la que necesitas ejecutar acciones y mejorarlas milimétricamente, repetir, 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 te ayuda a automatizar el proceso para que cuando te encuentres en esa situación, tu mente no dude, ejecute directamente la actividad porque, a lo mejor, en esos deportes, por ejemplo, imagina el boxeo, si no tienes automatizada la respuesta y la tienes que pensar en ese momento, esa va a ser la diferencia entre hacer una buena defensa o que te lleve el puñetazo del caos, ¿vale? Por tanto, fíjate lo importante que es. Y esto a nivel de negociación, por ejemplo, también es importante. Tener una serie de alternativas, hacer un repaso mental y practicar una serie de frases contextuales, muy concretas, con una palabra muy concreta, en un orden muy concreto y practicar, practicar, practicar hasta que te salgan prácticamente de manera automática en el momento en el que la otra parte hace su propuesta. Ese estímulo, ya tienes la respuesta. Y ya nos quedan tres. Ya nos quedan tres. La octava, ¿vale? Estas tres que vienen son, digamos, lo podríamos considerar como el cemento que unifica todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿vale? Las primeras siete son estrategias muy claras, muy ejecutivas, de acciones por hacer. Y estas últimas tres tienen que ver más bien con intenciones. Vamos a la octava, por tanto, ¿vale? La octava tiene que ver con actitud firme. ¿Qué significa eso de actitud firme? Significa tener esa firmeza como para no dejarte llevar por las distracciones, básicamente. Cultivar la actitud firme significa tener muy claro qué es lo que aporta a tu objetivo y lo que te resta o te aleja de ese objetivo, ¿vale? No es fácil tener esa actitud firme. Tiene que ver con la capacidad de aplazar recompensas a corto plazo, que a lo mejor son mucho más sencillas de obtener, mucho más fácil, a veces mucho más placenteras, en pro de esa recompensa que puede llegar más a largo plazo. Pero es por eso que hemos planteado objetivos a corto plazo en el primer punto. Aún así, es importante tener esa actitud firme, porque es actitud firme en la que te permite dedicar tiempo a la visualización, por ejemplo, dedicar tiempo a analizar el contexto, a perfilar opciones posibles. De no tener esa actitud firme o no poner esa firmeza de querer pensar y dedicar un tiempo, ¿no?, a organizar tus acciones, va a ser muy difícil que todo lo anterior lo vayas a ejecutar. Por tanto, importante tener esa actitud firme. Y ahora, y ahora vamos a la novena, la penúltima de las estrategias. Y te la enlazo con un tema, súper interesante, un tema que ha salido últimamente en las redes sociales, que es la fuga de youtubers a Andorra, ¿no? Que hace que una persona, aún no siendo a lo mejor un youtuber, y no ganando tanto dinero, se plantee también ir a Andorra. Y no es por una cuestión necesariamente fiscal. Ahora mismo, lo que está sucediendo en Andorra, que se está creando un hub. Un hub significa un centro donde un gremio concreto se relaciona entre sí. Y cuando las personas de un gremio se relacionan entre sí, se mezcla el conocimiento, se eleva la capacidad de llegar a escenarios, ideas, proyectos, soluciones nuevas, y al fin y al cabo, se prospera con profesionales. Si lo piensas, hay muchos países en los que, y muchas ciudades dentro de los países, donde, que identificamos con determinados gremios. Por ejemplo, Detroit, por la automoción, ¿no? Donde se concentraron la gran industria de automoción. Silicon Valley, por las, digamos, las empresas tecnológicas, ¿no? En Texas, por el tema del petróleo, ¿no? En Houston está toda la parte también aeroespacial, ¿no? Pero si vamos también a Suiza, los bancos, ¿no? En fin, vamos a ver que hay Londres, centro financiero importantísimo en todo el mundo, ¿no? Si lo piensas, las personas que, cuando las personas que comparten ciertas ideas, ciertas aficiones o ciertas actividades se juntan entre sí, esas actividades florecen, ¿no? Eso ha pasado siempre en la historia, ¿no? Piensa, pues, ciudades como Florencia, ¿no? Para las artes, ¿no? En fin, hay muchos casos de este tipo, ¿no? Y seguramente en tu región donde vives, identificarás en un determinado lugar, el, digamos, el florecer de determinados gremios debido a X circunstancias. Yo no me pongo aquí a analizar cuáles son las circunstancias, pero me pongo a analizar cuáles son los efectos. Y esos efectos nos llevan a identificar ese noveno punto, que es seguir corrientes positivas. Es decir, juntarte, juntarte con personas que tienen las mismas corrientes que tú. Porque en la medida en la que te juntas con esas personas, vuestra actividad florece, vuestro conocimiento se mezcla, os motiváis entre vosotros. Aquello que tienes tú y le aportas a determinadas personas, y esas personas te aportan a ti, os ayuda mutuamente a crecer. Y al final os fortalecéis, ¿no? Digamos que el compartir experiencia multiplica las posibilidades de prosperidad de las partes que la comparten, ¿no? Por lo tanto, el seguir corriente positiva significa rodearte de personas que aporten algo, rodearte de personas que tienen, digamos, aficiones, intereses, o realizan actividades parecidas, más que, a lo mejor, estar rodeado de personas que todo lo contrario, lo que hacen es más que criticar y poner en duda lo que haces. Ese poner en duda, al final, te hace sentir inseguro, insegura, y no actúas. Incluso, no es que solo no actúas, te equivocas más, o por no actuar te equivocas. Mientras que estás en, si estás en corriente positiva, actuarás y te equivocarás. Pero también tendrás cerca a personas que te van a ayudar a darte soluciones, ¿no? Por tanto, también la solución vendrá antes, y por tanto, la posibilidad de remediar también la obtendrás antes. Algo súper importante, por lo tanto, que te rodees de personas que comparten corrientes positivas, que comparten tus mismas aficiones, tus mismos intereses. Esta era la novena. Y la décima, la décima también es un colágeno de todo esto, es una forma de cementificar todo esto y cuajarlo. Es el tema del poner todo por escrito. Todos esos nueve puntos que te he dicho, una cosa es tenerlos aquí, en la cabecita, y otra cosa es ponerlo por escrito. Porque en el momento en el que lo pones por escrito, estás ya haciendo ese ejercicio de contemplar opciones, tu mente se proyecta de repasar paso a paso qué es lo que vas a hacer, encontrar fisuras en tu plan, tu mente conecta también con personas a lo mejor que pueden aportar ese plan, por tanto, a encontrar corriente positiva. Ponerlo por escrito ayuda muchísimo a, digamos, perfilar todos esos nueve puntos anteriores y elevarlos a un mejor resultado. Bueno, estas son las diez, diez acciones, diez estrategias para organizarte mejor. ¿Qué te parece? ¿Alguna de ellas es la que cumples? ¿Cuántas cumples de ella? ¿Cuántas las cumples con frecuencia? ¿Cuáles no? ¿Cuáles te gustaría integrar en tu día a día? Me gustaría que me lo indicaras en la caja de comentarios, me contaras cuáles de estas estrategias aplicas a menudo, cuáles no y cuáles te gustaría integrar. Estoy convencido que este análisis te va a ayudar al menos a integrar una nueva y que esa nueva te va a ayudar a organizarte un poquito más. Trata de añadir una por una, no trates de abordarlas todas, ¿no? Las diez de golpe, pero simplemente integrar la que consideres que te puede aportar más de momento y poco a poco ir añadiendo más. Y estoy convencido que vas a tener tan buenos resultados como los han obtenido también mis alumnos. Y además que tengo un testimonio, tengo unos testimonios preciosos, en tan solo una semana. Por eso te digo que es muy fácil, muy fácil que lo apliques. Solo te vale, o te vale, te, digamos, como te sirve poner la intención y te digo que en una semana, tal como les ha sucedido a ellos, en tan solo una semana lo vas a tener integrado. Tan fácil, tan rápido, tan inmediato y tan beneficioso. Y ahora que lo sabes, ahora que sabes todo esto, mi pregunta es, más bien una propuesta, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Te vas a quedar quejándote como se hace antes o vas a probar con aplicar una de ellas? ¿Y qué impedimentos crees que vas a tener a la hora de aplicarlo? También, dímelo, ojalá te pueda ayudar y ojalá me des ideas para crear nuevos vídeos y ayudarte en este camino de desarrollo. Y sobre todo, piensa en alguna persona que conozcas con la que has compartido en algún momento inquietudes como estas, ¿no? De la organización, de que el tiempo te come, de que los imprevistos, etcétera. Comparte, comparte este vídeo con esa persona, comparte con todas las personas que se te ocurren, compártelo, porque os va a dar que hablar. Y al hablar, recuerda lo que te he dicho, corriente expositiva, a lo mejor a ti no se te ocurre una forma de superar ese impedimento en aplicar una de esas estrategias, pero a lo mejor precisamente esa persona con la que has compartido ese vídeo sí que sabe cómo aplicarla y te puede dar ideas interesantes. Por lo tanto, comparte y además expresa, ¿no? Y dialoga, intercambia tus impresiones con tus amigos, con las personas cercanas acerca de este vídeo, porque estoy seguro que vais a extraer conclusiones muy útiles para ambas partes. Bien, con esto es todo, pero no te quiero dejar sin un regalito. Te voy a dar el primer input, el primer input para que puedas iniciar a organizarte mejor. Un ejercicio, bueno, más que un ejercicio, es una infografía que te va a ayudar a perfilar objetivos. Iniciamos con el primer pasito, ¿no? ¿Cómo perfilar microobjetivos? Objetivos además que sean sostenibles, ecológicos, que sean fáciles, microobjetivos, que te permitan ese plan de acción. Todo esto lo vas a tener en una infografía que te va a explicar, te va a detallar qué pasos tiene que seguir para perfilar un objetivo y que éste se cumpla. Estamos con el primero de estos 10 puntos. Yo te voy a dar el primer input, ¿vale? Te da el primer empujoncito, el resto te toca a ti y ojalá dentro de un tiempo vuelvas a encontrar este vídeo y me escribas en los comentarios qué tal te habrá ido. Con esto es todo, no olvides suscribirte a este canal porque va a salir más información al respecto. No olvides tampoco darle a like y, bueno, compartirlo ya, te lo he dicho, pero te lo repito, comparte, comparte, comparte porque tú y yo podemos ayudar de esta manera a muchísimas personas y es gratis. Fabuloso, ¿verdad? Venga, con esto es todo. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós!